En Dependencias del Centro Cultural de Osorno se realiza una exposición con más de 100 fotografías del trabajo realizado por la Agrupación Cultural en la Huella de Neruda al cumplir 7 años de funcionamiento. Así lo dio a conocer ahí noticias su presidente y escritor osornino Ricardo Marileo, quien indicó que la exposición refleja parte del trabajo realizado durante estos 7 años plasmados en distintas fotografías. Bueno, la exposición en sí está reflejando parte de la trayectoria de nuestra agrupación durante estos 7 años y bueno, hay fotografías de diferentes actividades que hemos realizado durante todo este tiempo, ya sea aquí en Osorno, como en Santiago, en Maldivia, diferentes momentos también. Cuando estuvimos en el Festival Campesino compartimos con Don Ángel Parra, en Santiago estuvimos en la CUT también, compartiendo con el tío Lalo Parra en su oportunidad. Y así también tenemos un book de prensa, todo lo que también da a conocer parte de esta trayectoria de los diferentes artistas que hay dentro de nuestra agrupación y los diferentes poetas también que cultivan la literatura dentro de nuestra agrupación cultural. Ricardo Marileo agregó que el pasado viernes 30 se realizó una ceremonia de finalización de año donde fue destacado el trabajo realizado por la escritora osornina Marta Catalán. Bueno, el día viernes 30 fue la finalización de año que estuvimos y fue la oportunidad también que hicimos un reconocimiento a la trayectoria y al aporte que ha hecho la escritora osornina Martita Catalán. Una gran escritora osornina y que lleva una trayectoria de muchos años y yo creo que fue un merecido homenaje que le realizamos también a ella. También se le hizo un homenaje a algunos atletas senes que son miembros de nuestra agrupación que fueron a Arequipa, Perú y obtuvieron medallas sudamericanas. Así que yo creo que todo eso fue relevante dentro de nuestro cierre de año. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre para todo público en el hall de la entrada del Centro Cultural de Osorno, ubicada hasta en calle Mata 556. ¡Gracias!